Bien, como platicamos anteriormente, teníamos números raros como el 2997 y el 23976 que resultaron de cuando pasas material de cine a video. Entonces en cine tienes tu velocidad de 24 cuadros por segundo, la gente que va a trabajar con ese material la transfiere los 24 cuadros a 30 cuadros que es el proceso de telecine, podemos platicar después de eso. Y cuando ya lo tienes en 30 cuadros, lo tienes que bajar a lo que es la velocidad de telecolor en América, que es lo que habíamos dicho de 29.97 cuadros. Ahí estamos hablando de que va más lento el material, o sea realmente estás yendo un poco más lento que lo que es, lo que llamaríamos el tiempo real o el reloj que está en la pared. Entonces si tú estás grabando y grabando y editando, después de digamos media hora volteas a la pared y lo que te está marcando tu código de tiempo no coincide con el tiempo real. Si dejas correr un video a 29.97 a lo largo de una hora, te van a sobrar 3 segundos y fracciono, 3 segundos y cacho. Y pues sabemos que en televisión el tiempo es oro y no nos podemos dar el lujo de no saber exactamente cuál es el tiempo. Para esto fue que se inventó el drop frame, que es el tema que vamos a manejar ahora. ¿Por qué el drop frame? Vamos a platicar un poquito de astronomía. Mantengan ahí el pensamiento y vamos a regresar en un segundo. Pero algo que todos conocemos, ¿no? Cada cuatro años tenemos un año bisiesto. ¿Por qué? Porque la Tierra cuando da la vuelta, su movimiento de traslación alrededor del Sol, da 365 rotaciones y un cuarto. O sea, no es exacto los 365 días. Por eso es que cuando se acumulan cuatro cuartos a lo largo de cuatro años, necesitamos compensar y a un día le llamamos 29 de febrero y por eso es año bisiesto, como va a ser ahora en el 2012. Con eso ya logramos compensar la mayor parte del error que podría haber porque no es exacta la cantidad de rotaciones a lo largo de una traslación. El ajuste que se hace es que no van a ser años bisiesto los que sean múltiplos de 100 con la excepción de los que sean múltiplos de 400. Suena una fórmula muy loca y parece que le estoy haciendo la cabeza a este tamaño. Todo esto es para explicar este concepto. Tenemos algo en la naturaleza que no es exacto y nosotros tratamos de medirlo con las estaciones, con el calendario gregoriano que estamos usando, que es el que usamos actualmente y entonces hay que hacerle ajustes para que compensar eso del cuarto de día que nos sobra y a lo largo de varios años otro pequeño ajuste para que ya sí coincidan los equinocos y las estaciones y todo esto. Ahora, retomando este concepto y regresando al drop frame. Estamos haciendo lo mismo como le bajamos la velocidad de reproducción a lo que es el video en color en América, en ETSC. Tenemos que, yo quiero que cuando vea mi lectura de código de tiempo de horas, minutos, segundos y cuadros, si dice 15 minutos, que sí sean 15 minutos, ¿no? Y que no esté yo adivinando de, ay, me sobrarán segundos o no me sobrarán. Entonces, lo que se hizo es inventar un sistema en donde al principio de cada minuto, en el primer segundo, los primeros dos cuadros no se cuentan como 00 y 01, sino que los cuentas a partir del 2. Es decir, el primer segundo de cada minuto solo va a durar 28 cuadros. ¿Cómo es esto? En lugar de decir voy en el cuadro 26, 27, 28, 29 y comenzar con 00, 01, 02, el primer segundo de cada minuto va a ser que vengo del 28, 29, 02, 03, 04, brincándome esos dos numeritos, pero eso no quiere decir que falten cuadros. Todos los cuadros están ahí. Solo le estamos poniendo un nombre diferente. Por poner un ejemplo, si estamos en un avión y en muchas aerolíneas no ponen la fila 13, cosa supersticiosa, ¿no? No quiere decir que vas caminando y va la 10, la 11, la 12 y hay un hueco y luego la 14. No, sigue habiendo la misma cantidad de filas, simplemente no las estamos numerando cuadridos. Decimos 10, 11, 12, 14, 15, 16 y nos brincamos el 3. Lo mismo está pasando con los cuadros. Todos los cuadros del video van a estar ahí, simplemente los vamos a nombrar de una manera diferente para que lea yo mi código de tiempo y diga, ok, si exactamente es el tiempo el que ha transcurrido.